Bienvenidos tejedores y tejedoras del mundo. En esta ocasión vamos a aprender a hacer la manga de la blusa que hicimos para primavera. Este vídeo pues intenta ser una segunda parte, así que quien no haya visto el otro, voy a dejar en la cajita de descripción cómo se hace el cuerpo de esta blusa. En esta ocasión, en este tutorial, lo que voy a explicar, pues va a ser más que nada cómo hacer las cadenitas que había un poco de dificultad y cómo hacer la manga, que es lo que realmente nos trae hoy al tutorial. He hecho unos pequeñitos cambios que os iré contando por si queréis hacerlo. Así que sin más, empezamos. Para este proyecto he utilizado una mezcla de algodón y acrílico, un hilo que pesa muy poquito y que me gusta mucho, y una aguja del 5, que es un poco más grande de la recomendada, pero podéis utilizar el hilo y la aguja que queráis. Para hacer el cuadrado, voy a utilizar 8 grupitos y 7 grupitos en el otro lateral. Acordaos que con los marcadores marcábamos las 4 esquinas. Aquí había un poco de dificultad, pero no temáis si tenéis que deshacer. No pasa nada. Una vez hecha la primera vuelta, ya todo es muy sencillo. En el tutorial donde explico el cuerpo de la blusa, hice 7 grupos y 6 grupos. Esto solamente va a depender de lo ancho que queráis que os quede el cuello. Probaroslo y decidid. También podéis hacerlo perfectamente cuadrado, 7 grupos y 7 grupos, 6 y 6, y según vuestro hilo, pues pueden ser más o menos. El caso es que tenéis que hacer una cadenita que vais a cuadrar y poner las 4 esquinas. Para saber cuántas cadenitas hay que poner en total, pues pensad que si tenéis 7 grupos, serán 7 por 4, 28. Pero, como hay un punto que va compartido, serían 27. Al otro lado, lo mismo. Si hay 6 grupos, por ejemplo, pues serían 24 y con el punto compartido, 23. Realmente la primera vuelta es la más peligrosa, porque bueno, podemos hacer cadenas de más, pero ya os digo, no temáis. Si tenéis que deshacer, no pasa nada. Después de la primera vuelta, os lo probáis. Seguís haciendo vueltas hasta que lleguéis a la sisa, a la altura que os guste. Por ejemplo, yo la voy a dejar así. Cuando lleguéis así, como por encima de vuestro busto, a la altura que queréis que quede la sisa, empezamos ya a tejer y a unir una parte con otra. ¿Os acordáis? Esta es la unión. No voy a dar más explicaciones, porque ya lo tenéis en el otro vídeo. Y ahora vamos a venirnos a la manga. Para hacer la manga, podemos simplemente tejer 3 puntos altos todo alrededor y seguir haciendo puntos altos. Pero en esta ocasión yo voy a hacer una manga sentada. Entonces os voy a decir cómo van a ir las disminuciones. Así que, primera vuelta de disminuciones. Van a ser 6 grupos de 2 puntos altos en la sisa. Así que, empezamos a tejer en cualquier sitio de la manga. Vamos a tejer con normalidad, grupitos de 3 separados por una cadena. Y ahora veréis cuando lleguemos a la sisa. Y ahora vamos a hacer 2 puntos altos, 2 puntos altos. Vamos a hacer 6 grupitos de 2 puntos altos. Vamos a hacer 3 antes de la sisa y 3 después de la sisa. En este caso, si queréis, podéis poner cadenita de separación. Y si no, no pongáis. Va a depender mucho de vuestro brazo, de lo que queréis que os quede de ancho. En mi caso, como tengo el bracito bastante delgado, voy a hacer sin cadena de separación. Así que hago 6 grupitos de 2 puntos altos sin cadenita de separación. Pero ya os digo, podéis hacer los grupitos de 2 puntos altos con cadenita de separación. Si queréis que os quede un poquito más ancho. Ya tengo 5 y voy a hacer el número 6. Ahora os mostraré cómo va a quedar esta vuelta una vez finalizada. Cuando ya he hecho los 6 grupitos, pues ya sigo con normalidad. Hago 3 puntos altos y ya voy a cerrar al final con un punto deslizado. Así nos quedaría la primera vuelta de la manga, la vuelta de disminuciones. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y van grupitos de 2. Si con esto ya tenéis suficiente, pues nada, la siguiente vuelta vais haciendo de 2 puntos altos en cada hueco. O bien, pues 3 puntos altos, excepto aquí, que haríais 2 puntos altos. Es decir, no haríamos ninguna disminución. Pero ojo, aquí tendréis que volver a hacer 2 puntos altos. Y todo lo demás, pues grupitos de 3 puntos altos. Pero si tenéis que disminuir más, vamos a la segunda vuelta, donde vamos a hacer toda la vuelta de 2 puntos altos, pero en el centro vamos a hacer 5 puntos altos tejidos juntos. Así que ahora los grupitos son de 2 en 2. 1, 2, 3, 4 y 5. Tomamos hebra y pasamos por los 5 puntos y cerramos. Y ahora ya seguimos la vuelta con 2 puntos altos en cada hueco, separados por una cadena. Es decir, ahí ahora van los grupitos de 2 en 2. Si os queda demasiado estrecha, pues hacer grupitos de 3 en 3, como estábamos haciendo hasta ahora. Cerraríamos al final con un punto deslizado y ya nos pasaríamos a la tercera vuelta de disminución, que en mi caso sería la última. Os muestro cómo quedan las 2 vueltas que hemos hecho. Esto sería nuestro centro de la sisa, nuestra primera vuelta y la segunda vuelta con los 5 puntos tejidos juntos. Ahora lo que vamos a hacer es que en el centro vamos a tejer un único punto. Vamos aquí, ya lo he hecho, 2 puntos en cada y un único punto en el centro. Esta tercera vuelta son grupitos de 2 puntos altos y en el centro un único punto. La siguiente vuelta, que sería nuestra cuarta vuelta, pues ya tejemos con normalidad 2 puntos en cada punto, sin hacer ni disminuciones ni nada. Así que cuando pasamos por aquí, que es donde teníamos ese punto, pues nos pasamos directamente de aquí a aquí y vamos a tejer con normalidad sin hacer ni aumentos ni disminuciones. Si alguien necesita más disminuciones, bueno, pues en la siguiente vuelta podéis hacer 2 puntos altos en cada hueco sin cadena de separación, por ejemplo, y así vais a dejar más pequeñita la manga. Así es como quedaría nuestra sisa. Esta sería la disminución en la parte de la sisa y aquí ya a partir de aquí ya podemos continuar en recto y en la parte de arriba pues quedaría así. A partir de ahí pues ya podéis ponerle si queréis un elástico o dejarlo así, o bien en mi caso he probado a hacer unos abanicos para ver cómo quedaba. Este sería el efecto de la manga una vez terminada. Podéis elegir ya con manga o sin manga y este sería el efecto pues una vez puesta. Aquí le echo unos abanicos de 5 puntos altos en un hueco y un punto bajo en el siguiente hueco. Así que la serie sería 5 puntos altos en un hueco, un punto bajo en el siguiente. 5 puntos altos en un hueco, un punto bajo en el siguiente hueco. Espero que este tutorial os haya gustado y no sé, a lo mejor me hago un vestido. La única diferencia aquí es que hemos hecho el cuello un poco más ancho porque a lo mejor también le hago unos abanicos. Así que espero que os haya gustado este tutorial y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!